Tiene luna en la mano Lleva el sol en el pelo Un mensaje mandado con alas Caído del cielo Es de un garboleta Con palabra exquisita Y en el aire suspiros que escapan Pecados que excitan Y bebí sus lunares Transité sus fronteras Y en su boca una bala, un disparo Y yo herida de guerras Un encuentro causal Amarrándose a brazos Y la vida que estalla y explota Para hacerme pedazo De amor en el alma Fui amor del silencio Fui amor en su cama Y fui amor sin pasado Fui amor de mi incierto Fui amor y pagano Fui amor de su cuerpo Fui amor de mi incierto Fui amor de mi incierto Fui amor de mi incierto Lleva el sol en el pelo Lleva el sol en el pelo Fui amor de mi incierto Fui amor de mi incierto